Probablemente te llamé en la madrugada Te dándote explicaciones del por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte probablemente de solo Y no observarte aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que estilo y rime tú a tanto ojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Deseo que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Que este amor no es desechable No se borran los momentos Deseo que tan partes Deseo que por lo menos pensarás en reintentro Deseo que por lo menos pensarás en reintentro Es que por lo menos pensarás en reintentro Y sabía tantas veces, dudo que te olvides eso Probablemente todo esto esté en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado